Gobierno hace contratación por 356 mil dólares para producción de elementos comunicacionales y difusión de las medidas y acciones del gobierno nacional en el marco del COVID-19. 9. Hasta el momento, se han emitido tres de los seis videos solicitados son gastos que llaman la atención y que distan de la política de priorización. En medio de una emergencia sanitaria derivada por la propagación del coronavirus, el gobierno de Lenín Moreno no deja de contratar equipos para su promoción y hasta tarimas y luces para eventos públicos. Eso, pese a que las mismas autoridades prohíben la realización de concentraciones masivas por tiempo indefinido. Para su propaganda, en los días de estado de excepción, el Ejecutivo ha gastado cerca de medio millón de dólares. Poco pesó la promesa de austeridad, por ejemplo, para contratar de manera directa y sin concursos a una proveedora de luces, vallas, tarimas, amplificación de sonido, embanderamiento y fotografía para actividades oficiales y no oficiales que se desarrollen dentro de la Presidencia de la República. El problema es que la contratación inició el 7 de abril, cuando ya se conocía que los eventos públicos estarían suspendidos de forma indefinida. La operación de la Presidencia, registrada en el portal web del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, para contratar equipos para eventos no es el único contrato que llama la atención en Carondelet. El 13 de abril, la misma Presidencia de la República contrató el Servicio de Producción de Elementos Comunicacionales y Difusión de las Medidas y Acciones del Gobierno Nacional en el marco del COVID-19. La propaganda oficial se contrató por 356 mil 900 dólares y no se especifica el proveedor asignado. Otro caso más de corrupción amigos como les dije es hora de que se vayan todos y se termine el saqueo, unidos venceremos.